El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos.